La guerrilla de Dará Dandoa reclama la victoria tras la retirada de las fuerzas norteamericanas en sus dos recientes... ...han hecho público un comunicado oficial sobre el repliegue estratégico de tropas antes de... ...de Springfield, Texas, tras la vacunación masiva y obligatoria contra la viruela. Los responsables sanitarios no han divulgado... ...deberían decirnos qué ocurre. Es nuestra vida. Imágenes de la cadena de televisión libre de Indonesia mostrando al líder guerrillero Suadi Sadono aparentemente en plena batalla. Hay interferencias en la línea. No sé si podremos conectar con Sara antes de aterrizar. Los documentos sobre Pandora Tomorrow estarán listos para cuando llegues. Tenía razón. Es la póliza de seguro de Sadono. Si no hace la llamada, el virus será liberado. Estamos vacunando a todo Springfield en Texas, pero no sabemos cuántos contenedores de virus hay ni dónde están. Por peligroso que sea Sadono, tendremos que pegarnos a él. ¿Ha escrito Grimsdottir las notas? Sí. Estaba inspirada y poética. Lo importante es que esta historia del virus ha nacido en Indonesia, pero puede contagiar a todo Estados Unidos. Lo siento, Fisher. No puedo contactar con Sara. De todas formas, no sé qué iba. Esta misión es un poco más delicada, Fisher. Estamos colaborando con Displays International. Así que te encontrarás con tu viejo amigo Douglas Setlan. Bien. No me importa trabajar con Setlan. ¿Qué hace Setlan aquí? Sí. Es una operación especial. Algo de un ejército fantasma. Pero Setlan te dará los detalles. ¡Eh, Sedlan! Fisher. Definitivamente no hay quien se libre de ti, viejo cabrón. Espero que la próxima vez nos veamos en casa. A ver si puedo invitarte a una cerveza y ver qué tal está Sara. Ya veremos, Sedlan. Ya veremos. ¿Qué es eso del ejército fantasma? Ah, nada. Puro teatro. ¿Y yo qué pinto aquí? Sí. Enseguida te darán las instrucciones. Sabotear el avión de Sadono que hay en el aeródromo del pueblo. Entonces me quedaré por aquí cerca. Te lo agradezco. Tengo una docena de francotiradores apostados alrededor del campamento. No les verás, pero créeme, están ahí. ¡Date! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Confías en Sadono? No, no es eso. Es que odio la represión y la violencia. Por eso soy un ferviente seguidor de la Arada Andoa. Pues yo me alegro de estar al lado de Sadono. Por primera vez tengo la sensación de luchar por algo mejor que el dinero. Sí, pero... tantas muertes. Es inevitable. Hay que eliminar del sistema cualquier elemento improductivo. Asegúrate de ser un buen patriota y un tipo útil y todo irá bien. ¡Suscríbete! 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 Puedes acabar con los guerrilleros, pero que nadie te vea antes de que consigas los datos que necesitamos de ese teléfono. Habrá más información en Twinsat. ¿Cómo va todo? Bien, señor. Las cosas van bien. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Lo normal. Sadono cambia la contraseña de entrada dos veces al día y nunca la escribe. Se la dice a sus tres lugartenientes. Ya entiendo. Agarro a uno y le hago hablar, ¿no? No. Delatarías tu presencia y nos arriesgaríamos a que Sadono no hiciera su llamada. Usa la cámara adhesiva para espiar las conversaciones. Tienes más datos en tu ENSAT. Puedes usar la cámara adhesiva para averiguar la contraseña. ¿Qué tal por aquí? Todo bien. Incluso vamos adelantados. ¿En qué? La mercantil. Nos veremos esta noche. Quiero pasar revista a las armas. Desde luego. Por ejemplo, ¡Aarga! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! 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 Eso espero. Quisiera hacer una revisión esta noche. Me encargaré de ella. ¡Gracias! 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 Estoy preocupado por la seguridad. No hay nada que temer, señor. Pero sería mejor quedarse a cubierto. No lo digo por... ...ninguna bala va a matarme. Pero, señor... Los riesgos que asumo merecen la pena si con ello aumenta la confianza de mis hombres... ...y la inquietud de los occidentales. ¿Has visto las noticias? Nunca veo la televisión. Ven al cuartel general esta noche. Veremos las noticias juntos. Creen que soy el mismo demonio. La contraseña de hoy es 1492. Entendido. 1492. Bien. Hay una mansión colonial que domina todo el área en el centro del pueblo. Desde ella, Sadono hace su llamada diaria. Así que tienes que entrar en la mansión. Síguile para asegurarnos de llegar a tiempo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Estarás solo mientras estés bajo tierra. Seré valiente y no me quejaré. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién ha apagado la luz? Esto no es lo que pasa, señor. ¿Cómo está el avión? No tardamos más tiempo. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda? ¿Quién anda? ¿Quién anda? ¿Mancha Eterna? Menos mal que me has encontrado Huida permanente No tengo mucho tiempo, dime lo que sepas Se llama Stanley Nakariakov Y trabaja para el Triángulo de Oro Vive en el barrio de Lei Yuemun, en Hong Kong No envíes la información por email Los del ISDF la pueden piratear Tengo un buen sistema de encriptación Ni siquiera así Hay muchas cosas que no sabes del servicio de información japonés ¿De qué estás hablando? Había otros dos contactos de la CIA Desaparecidos ¿Cómo sabes que ha sido el ISDF? Con dinero se consigue todo Recuerda, Stanley Nakariakov ¿Lo tienes? Sí, solo una cosa más No montes en el avión ¿Qué tal te sienta el aire fresco? Lo único que tienes que conseguir es un nombre Fischer, vea por el teléfono Y luego hablaremos de los nombres Fischer, vea por el teléfono y luego hablaremos de los nombres Es como si me golpearan con un martillo No me des ideas ¡Gracias! 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 Ten cuidado El acceso a la casa no es tan sencillo como parece Espera a que caiga la noche ¡Gracias! ¡Gracias! Hola ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Paso 9. Pandora Tomorrow. Bien, hasta mañana. ¡Suscríbete! Paso 9. Pandora Tomorrow. De acuerdo. Soy yo. El código de hoy es 0526517... Soy yo. El código de hoy es 052651733373889. Pandora Tomorrow. De acuerdo. Buen trabajo, Fisher. ¿Qué pasa? Fischer, no te muevas. Zetron te sacará de ahí. ¡Gracias!